¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas en Skin Club y además hoy os tengo que contar una noticia de la hostia porque Skin Club ha perdido una cantidad de dinero muy importante por un bug que hubo en la página. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir cajas y ver lo que pasó. ¡Let's go! Y ya estamos en la página, así que vamos a empezar a abrir cajas, pero como siempre antes os enseño cómo depositar y es que en la descripción tenéis el enlace de la página que os da un 10% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis y formas de depósito, como vais a ver en pantalla, G2AP que ofrece un montonazo de formas de pagos. Si queréis depositar con Paypal, recordad poner el país de Brasil, tarjeta y por último tenemos skins. Y dicho esto, ¡vamos a abrir cajas! ¡Vamos a probar! De hecho, suerte con la de El Toro. Y os tengo que contar, chicos y chicas, una liada que hizo Skin Club el otro día que yo de hecho no me enteré en absoluto. Fue poco después de que subiera el vídeo el miércoles y fue por una caja Bravo. ¿Qué pasó, chicos y chicas? Pusieron esa caja gratis. O sea, básicamente todo el mundo que se enteró de ese bug, yo como digo, no tenía ni idea, se pusieron a abrir cajas gratuitas y por lo tanto tenían balance infinito, podían abrir otras cajas. Luego, hacer upgrades, una auténtica barbaridad. Esto que supuso a Skin Club perder 40.000 dólares. Es una brutalidad el dinero que perdió Skin Club en ese día. Y básicamente, para lo que os preguntáis, bueno, la gente que retiró las skins, esas ya no las pueden reclamar, evidentemente. Hostia, pensaba que me iba a tocar la Negev. Esta caja es que el día que me toque algo voy a gritar como un enano. Y bueno, y la gente que tenía balance en la página, ya cuando Skin Club se enteró de lo que estaba pasando, evidentemente ese balance desaparecerá porque, bueno, al no sacar las skins, ahí sí pueden evitarlo, evidentemente. Pero con el otro tema, nada, la gente que ha sacado las skins, pues enhorabuena, ¿no? Porque os habéis llevado una auténtica brutalidad. De hecho, vi bastantes suscriptores porque esto yo me enteré cuando estaba en streaming con el equipo, ¿no? Pero ya cuando lo empezaron a decir, claro, todo el mundo ya se había metido en la página y había encontrado que Skin Club se había enterado, ¿no? La gente eso lo hace en secreto para que nadie lo sepa. Así que nada, el día de hoy vamos a abrir cajas y ya habiendo contado, pues, esa, pues, putada para Skin Club, suerte para la gente que se aprovechó. Y tengo que contaros otra cosa. Ahora, ¿recordáis que el otro día hice un vídeo en el cual debía una skin, bueno, a Tense, que era un cuchillo? Porque, no sé, empezamos a hablar tal y, Black, todo me dijiste un cuchillo y yo, hostia, pues, no te lo he dado, ¿no? Eran unos guantes, no sé qué, yo, venga, va, te doy un cuchillo, no pasa nada, Skin Club probé, Tense, no te preocupéis. Pues, adivinad quién se puso celoso, chicos y chicas, por cierto, me cae tocar una corticera Star Trek de 65 pavos. No sabía que era tan cara. Esta caja, como veis, últimamente va bastante mejor que antes hasta que he llegado yo y me da esta putísima santa mierda. Pero qué bueno que haya metido esta actualización. Y lo dicho, el capitán Don Antonio Riva del Rey Flipping se ha puesto celoso de cojones y, chicos y chicas, quiere un cuchillo. Yo le he dicho una cosa, le he dicho, a ver, a ti no te debo nada, así que depende del apoyo que haya en este vídeo. Si este vídeo, chavales, tiene muchísimos likes, y me refiero a más de 3.000, 5.000, una barbaridad. ¿Quién una barbaridad? ¿Por qué dinero al final, cabo mío? Yo os prometo que hacemos lo mismo que hicimos con Tense, abrir solo caja de cuchillo y el cuchillo más caro se lo lleva. Lo hacemos con el capitán, si creéis que se lo merece, ya sabéis, reventar este vídeo a likes. Y dicho esto, seguimos abriendo cajas, ya vamos a empezar a abrir la de los cuchillos caros. De momento no es que esté teniendo la mayor de la suerte. Les voy a abrir una de Carambit. Veo que, excepto uno, le tocó a Tarifa un Carambit. Tarifa tiene una flor en el culo, cada vez que ve una barbaridad. Es el puto Ratifa. Bueno, a ver, las cosas como son, abrió un montón de cajas, hostias, abrió una barbaridad de cajas. Y el Carambit Night siempre es el que me llevo, que es un poquito menos, 285, está bien. Me quedan 142, pues voy a hacer una cosa. Voy a vender unas de las Daimo, que me han tocado esta misma. Y voy a abrir una de Flipknife y con esa acabamos. La que más me hubiera gustado abrir es la de cuchillo mariposas. Pero como habéis visto, a uno le tocó otro de 328, 189. La de cuchillo mariposa no hay existencia porque esa caja es la hostia. La abre muchísima, muchísima gente. Pues nada, nos ha tocado esto. Skin Club tiene que recuperar dinero y de momento conmigo lo está haciendo. Así que vamos a ver si me puedo sacar un upgrade de un arma guapa. Un arma que, guau, la Kijabara. Es que no hay a Kijabaras, ¿no? Exceptuando esa. Quiero recuperar ese arma para una skin otaku que hay. Y no me la puedo sacar. A ver si hay alguna skin que podamos... La verdad es que el Classic Knife me gustaría tenerlo, ¿eh? El normal, el Vanina. Vamos a intentar este cuchillo. Y lo vamos a intentar... A ver, esto sería un 80, ya. Pero es que no me rentaría. Ganaría muy poco dinero. Vamos a intentarlo así. Y oye, que pase lo que tenga que pasar. 60%. Y alguien ha ganado 300 dólares. Pero el pibe, ¿quién es el pibe? Vale, para, 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 para. ¡Ay, la cámara no! La cámara no, tío. He perdido. ¡Hala, hala, 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 hala! Vamos a volverlo a intentar. Quiero ese cuchillo. Y ya quiero hacer una locura. Pero ese cuchillo le quiero sacar por vosotros. 54%, va. 54%. Creo que se va a pasar otra vez, tío. ¡No te puedo creer! ¡Qué puñetera barbaridad! ¡Qué barbaridad es esta, chavales! ¡Ese skinclap está recuperando lo perdido conmigo! A ver, eh... Venga, otro más. Y luego hacemos otra burrada. A ver, esto ya es difícil de por sí. Lo que voy a intentar ahora... A lo mejor es que me lo han quitado. Vale, está aquí. 46%, por favor. Ya hay mucho dinero el que he perdido, chicos. Creo que este va bien, creo que este va bien. Vale. Tenemos cuchillo que sacaremos. Son 350%, pero se nos ha ido de las manos y aquí hay que recuperarlo de alguna u otra manera. A ver, eh... Para recuperar lo que había necesitamos esto. ¡Vamos! A la derecha es lo que ha tocado. A la derecha es lo que ha tocado, chicos. Pase lo que pase, se pasa. ¡No! ¡Sí! ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡Hostias! ¡Uh! Ya está, yo me retiro, chavales. Yo me retiro. Que Skin Class supongo que quiere recuperar dinero. Pero conmigo no va a ser. Que se lo que... O sea, que le quiten a otro el dinero. Sacamos, chicos y chicas, este cuchillo Classic. Porque la verdad... Quiero, quiero el cuchillo de toda la vida. Del 1.6. Para que lo veáis en vídeos y para que lo veáis también en los torneos con el equipo. Así que lo voy a sacar. ¿Veis cómo lo recibo? Que es en menos de 5 minutos. O sea, va a haber un breve corte y ya lo tenéis. Y despedimos el vídeo. Y aquí tenemos, chicos y chicas, el cuchillo clásico del 1.6. Que lo veréis, por supuesto, en todas las partidas que juegue próximamente. Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que os haya encantado el vídeo y esa noticia sorpresa de Skin Class. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis comentar si el capi se merece también un cuchillito. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!